Ya está aquí Barxelona Radio, tu emisora online desde el corazón del Mediterráneo. Barxelona Radio, la radio de la interculturalidad y la diversidad. Tu radio. Barxelona Radio, la radio de la interculturalidad y la diversidad de Cataluña, la rueda de Cataluña. Barxelona Radio. Barxelona Radio. Barxelona Radio. Barxelona Radio, la radio de Cataluña, la rueda de Cataluña, la rueda de Cataluña, la rueda de Cataluña. Barxelona Radio, 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 la rueda de Cataluña. El 20 de febrero 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 El 20 de febrero